... Director de Aerocivil e Inspeccional Aeropuerto Alfonso López de Vallebupar, Alejandro Aroca es el ternado del Partido Liberal para la Gobernación del Cesar. Les contamos las cifras de los casos positivos de coronavirus la última semana en Vallebupar. Policía y Gobierno Municipal revisaron resultados de medidas restrictivas aplicadas en Vallebupar. Accidente de tránsito en carreteras del Cesar dejó una víctima fatal y dos heridos. Hay alguna persona en estado de descomposición en el corregimiento de la Sierra Juricdición de Chiriguaná. Bomberos de Vallebupar reclaman el pago de cuatro meses de salario. Dieron de alta al último paciente recuperado en Vallebupar que había llegado con quemaduras desde Tazajera Magdalena. Residentes del barrio La Ceiba, Altagracia, exigen acompañamiento de las autoridades. Desde este martes, Indupar retornó a labores presenciales. Alcalde de Pelaya dio positivo para COVID-19. Ya son 10 los mandatarios contagiados en el Cesar. Ernesto Orozco recibe reconocimiento por campaña de donación de tapabocas. Eliminatorias suramericanas iniciarán en octubre. Colombia jugará el 8 ante Venezuela en Barranquilla y el 13 frente a Chile en Santiago. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy. El alcalde de Vallebupar, Mello Castro González, ha prorrogado las medidas restrictivas por el coronavirus en nuestra capital. El pico y cédula continúa mañana tal como venía en los últimos 15 días. La medida del pico y cédula se mantendrá en Vallebupar hasta el 30 de septiembre, según un nuevo decreto municipal que está a punto de despedir el gobierno de Mello Castro González. El pico y cédula continuará con la secuencia que traía desde comienzos de septiembre. Ello significa que para este miércoles 16, las cédulas terminadas en 4 y 5 están autorizadas para salir. El 17, las cédulas terminadas en 6 y 7. El 18 de septiembre, las terminadas en 8 y 9. Y el 19 de septiembre, las cédulas terminadas en 0 y 1. Y así, se continuará con la secuencia hasta el 30 de septiembre. Las otras medidas, como toque de queda y ley seca, también se mantendrán. Para ampliar un poco más esta decisión del gobierno municipal, este es el mensaje. La declaración del secretario de gobierno municipal, Luis Galvis, hablando para RTA Noticias. Secretario de gobierno, Luis Galvis Núñez, se toman medidas en Vallebupar. ¿Un nuevo decreto en qué consiste? Bueno, este nuevo decreto lo que hace es dar continuidad a unas medidas de contención que apoyan a las acciones de las autoridades de salud. Hemos visto, llegamos al día 15, teniendo que el pico de la pandemia todavía se sostiene. Los controles han generado un impacto positivo, pero debemos arreciar un poco más hasta llegar al final del mes de septiembre, que han determinado las autoridades de salud, es el momento en el que el pico comenzará a descender. Tenemos que hacer este gran esfuerzo para poder lograr una reapertura de la economía con toda la seguridad en términos sanitarios. ¿En consecuencia, cuáles son las medidas, secretario? Las medidas, entonces, continúa ese toque de queda con ley seca a partir de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Se empalma el decreto que finaliza mañana 16 a las 4 de la mañana, iniciando nuevamente ese toque de queda a las 5 de la tarde hasta el día 30 de septiembre. Así estarán las medidas, con las restricciones a la actividad física al aire libre en dos horarios, con las restricciones de pico y cédula para las actividades de comercio, la adquisición, compra y pago de productos, y por último también las restricciones a algunos sectores como los cines, como los restaurantes que solo se... Estaremos muy pendientes del nuevo decreto para darles a conocer a través de nuestras plataformas digitales cómo queda el horario para el toque de queda y para la ley seca durante estos próximos 15 días. Lo cierto es que el pico y placa rige a partir de mañana y continúa la secuencia. Hoy corresponde a los números de cédulas terminados en 2 y 3, mañana será el 4 y el 5 y así sucesivamente. Entre tanto, hablando de temas de protocolos de bioseguridad, el director nacional de la Aerocivil está aquí en Valledupar, vino a desarrollar todo lo que tiene que ver con una inspección de los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar, con miras para la apertura de esta terminal aérea. El director del Aerocivil, Juan Carlos Salazar Gómez, vino a Valledupar este martes después de mediodía para inspeccionar el aeropuerto Alfonso López y determinar su viabilidad de reapertura. Salazar Gómez se encontraba en horas de la mañana en Ribacha, inspeccionando el aeropuerto de la capital Guajira. A Valledupar llegó a revisar los trabajos que se ejecutan en la pista de aterrizaje y posteriormente verificar junto con las autoridades locales y la concesionaria la implementación de los protocolos de bioseguridad para determinar en qué momento se da reapertura de la terminal aérea. La Aerocivil ha inspeccionado 16 aeropuertos del país que cumplen al 100% la implementación del protocolo de bioseguridad para las operaciones aéreas, informó Salazar Gómez. El alcalde Melo Castro, el gobernador del Cesar Wilson Solano y otras autoridades de la región estuvieron presentes en la reunión. Endupar decidió reabrir sus puertas para la atención física a sus usuarios ahí en la sede de la entidad en el centro de la capital del Cesar. La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, retornó labores presenciales hoy martes 15 de septiembre, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad luego de tres semanas de cierre temporal con el propósito de evitar el incremento de COVID-19. Según el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, se abrirá al público la oficina de atención al usuario teniendo en cuenta las medidas de protección tanto de los funcionarios como de los visitantes con el propósito. Los tapetes desinfectantes, alcohol antibacteriales, la toma de temperatura y la distancia social serán algunos de los elementos usados para la entrada al público. La recomendación para los usuarios es acatar la nueva forma de autocuidado con el aislamiento selectivo. Es de recordar que aquellos usuarios que deseen comunicarse con la empresa lo pueden lograr a través de la página web www.endupar.gov.co para hacer los pagos a través del botón PCE. También por el correo pqr.endupar.gov.co o al chat disponible en la página donde el usuario podrá solicitar copia de la factura para pagar con facilidad. Mientras que las líneas de atención para reportar daños en el sistema de acueducto y alcantarillado son las 116 y el WhatsApp 310-271-4288. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Tras la solicitud del presidente de la República Iván Duque Márquez a los partidos que hacen parte de la Alianza por el Cesar y que avalaron la inscripción de Luis Alberto Monsalvo a la gobernación del Cesar, el Partido Liberal seleccionó la hoja de vida de Alejandro Aroca Dajil y se la envió al presidente como su candidato para la terna. Duque Márquez envió comunicaciones a los partidos de la U Liberal y Cambio Radical para que remitieran las hojas de vida candidatos para conformar la terna y elegir al gobernador encargado del Cesar en reemplazo de Luis Alberto Monsalvo. En respuesta a la petición del presidente, el Partido Liberal envió la hoja de vida de su candidato Alejandro Adolfo Aroca Dajil para ser ternado junto a las que envíen los otros dos partidos. La comunicación está firmada por César Gaviria Trujillo, expresidente de la República y director nacional del Partido Liberal colombiano, y por Miguel Ángel Sánchez Vázquez, secretario general de esa colectividad. Con la oficialización de Aroca Dajil por parte del liberalismo, se espera que esta misma semana la U y Cambio Radical oficialicen sus nombres para que la presidencia de la República pueda designar al gobernador encargado del Cesar. Tiempo para hacer una pausa comercial y volver con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Todos sabemos que las vainas han estado jodidas ya. Pero bacanos los manes de Brilla porque en estos últimos meses nos han dado la mano. Por ejemplo, yo pagué mi cuota a tiempo y me gané el 10% de descuento. El mañe no pagó y tenía el billete. Eso ya es una decisión del mañe. ¿Qué hicieron los manes? Bacanos. Los manes de Brilla le difirieron la cuota. Lo que tienes que estar pendiente, mañe, es que si la próxima cuota no la paga, entonces va a quedar caído. Por eso yo te digo, mi hermano, escucha consejos. Ya que los manes de Brilla te dieron la mano, ahora tú, ponte bacano, paga tu cuota y puntualízale, papá. Te lo dice el tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitreo, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñérez Andino. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Los habitantes de Zapatosa, un corregimiento de Tamalameque, están reclamando por el servicio de energía eléctrica en esa localidad. Esta hora es buena para saludar a Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Sigo presentando las noticias desde casa. Los habitantes de un corregimiento de Tamalameque, Cesar, están solicitando mejores servicios de acueducto y energía eléctrica en su población. Los habitantes del corregimiento de Zapatosa, en el municipio de Tamalameque, Cesar, reclaman una mejor prestación de los servicios de energía y acueducto. Las constantes fallas en el servicio eléctrico generan afectaciones a los electrodomésticos, según lo reportó Madelaine Martínez, habitante del corregimiento de Zapatosa. El televisor me lo quemó, la nevera. El equipito ese que tenía también, todo eso estaba quemado. De acuerdo a la queja de la mujer, constantemente los habitantes de este corregimiento se quedan sin el servicio de energía eléctrica. Me parece que aquí salud no sirve, salud, cada ratito se va y se viene. A veces se va y viene eso otro día. De otra parte, las fallas en el servicio de energía también afectan la prestación del servicio de agua, según lo reporta otro habitante de la región, Iván Meneses. Los habitantes del corregimiento de Zapatosa en el Cesar están cansados del pésimo servicio que presta Electricaribe en esa población. Meneses afirma que ante la falta del servicio de acueducto, los moradores deben recurrir a la utilización del agua que extraen de los pozos profundos artesanales. Para poder sacar agua y abastecerse, para poder asearse, asear sus casas, lavar, entre otros. En el corregimiento de Zapatosa, Cesar, sus habitantes esperan una pronta solución a esta problemática que generan la falta de energía y agua para el uso diario en las viviendas. Cansados. Así aseguran sentirse los residentes del barrio La Ceiba, Altagracia, sector ubicado al norte de Valledupar, quienes han denunciado en varias oportunidades los diferentes robos que han sufrido en sus viviendas. Al tema de inseguridad, se le suma la falta de cultura ciudadana que está afectando al sector. Los moradores aseveran que personas de otros barrios se dirigen hasta su localidad y tiran a lo largo del bulevar basuras y escombros, generando contaminación ambiental. Otro de los dramas que vive esta barriada es debido a la grave situación del parque lineal, que poco a poco fue cayendo en manos de la delincuencia. Estas personas aseguran que la situación empeora en horas de la noche, ya que el lugar permanece completamente oscuro porque las luminarias fueron robadas, lo que hace mucho más fácil el consumo de alucinógenos por jóvenes en ese espacio. Sus habitantes dicen que a pesar de las constantes denuncias, no les han escuchado, por lo que siguen esperando por parte de las autoridades competentes respuesta y solución a su drama social, porque ya no aguantan un día más viviendo entre la zozobra y el miedo. Hay noticias sobre la implementación de la estrategia PRAS en Valledupar, según informaron las autoridades locales de salud. PRAS es la Estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Este lunes, el alcalde Melo Castro dio inicio a la segunda fase de la Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo PRAS, que consiste en aumentar la capacidad de pruebas y detección de posibles casos de COVID-19 en el sector de la Galería Popular y el centro de Valledupar. El objetivo de esta estrategia es rastrear a las personas y poder hacer ese cerco epidemiológico de quienes hoy se encuentran contagiadas y de esta manera poder evitar la propagación del virus. El alcalde Melo Castro anunció que con esto la institucionalidad llegará a los sitios de aglomeración de la ciudad y a cada barrio de Valledupar para evitar muertes prematuras por COVID-19. El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que le colabore a los rastreadores de vida que de manera articulada trabajan para localizar de manera efectiva a las personas que requieran la prueba para COVID-19 y así evitar que lleguen a la hospitalización o ser ingresados a UCI o, en el peor de los casos, que tengan complicaciones que pongan en riesgo su vida. Esta estrategia se hace en articulación con las EPS que operan en la ciudad, la S-Hospital Eduardo Arredondo Daza, líderes comerciales, presidentes de ASO Comuna y entidades como la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle, somos los expertos en frenos, suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre, teléfono 5710405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle, los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad. Pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor. Las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental. Una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque, en la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre, ya que ésta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Los bomberos de Valledupar siguen reclamando el pago de sus salarios. Ya son cuatro meses de deuda que mantiene la entidad bomberil con estos voluntarios. Los bomberos de Valledupar recibimos ya nuestro pago. Aunque tienen la disposición para seguir trabajando, las condiciones en las que se encuentran no permiten que realicen sus labores de manera normal. Esta es la situación de los bomberos voluntarios de Valledupar, a quienes les adeudan cuatro meses de salario. Estamos en una situación que podría tocar hasta lo mental. Cuatro meses sin sueldo, además de muchas situaciones que se nos deben a nivel laboral. Este martes, como un mensaje de protesta, el cuerpo de bomberos preparó alimentos en la estación y lucieron una pancarta donde decía que ya son cuatro meses sin sueldo y los de turno no se conduelen. Esto refiriéndose a las acciones que deberían adelantar el gobierno municipal para tratar de regular la problemática económica del personal bomberil. La comunidad vallenata, es triste ver que nos tocó pedirle a la comunidad para que hoy haya algo de comida en nuestros platos. Además de este problema, dicen los afectados, que no están trabajando con las garantías para ejecutar al 100% sus obligaciones con la comunidad. Decidimos ya nuestros pagos, ya que no tenemos para nuestras familias. En la estación de bomberos de Valledupar se han presentado varios casos positivos de COVID-19. De hecho, el pasado sábado murió Eudes Bernal a causa del virus. RTA Noticias conoció que algunos bomberos han recibido amenazas de despidos porque el presupuesto no alcanza. Por otra parte, les deben cesantías, primas, vacaciones y bonificaciones. Murió menor de edad de nacionalidad venezolana en accidente de motocicleta entre el corregimiento de la Aurora y la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. En el precance vial, dos personas resultaron heridas. Al parecer, conducían en estado de embriaguez. Estos hechos se registraron en la mañana desde martes 15 de septiembre, siendo las 5 y 20. La víctima fatal fue identificada como Laura Gómez, de 16 años. Los heridos fueron Wilson Arevalo López y Laudelino Meneses Rambales, y están siendo atendidos en un centro asistencial de Bosconia. Estas personas, que resultaron heridas y la víctima fatal, se movilizaban en una motocicleta marca Honda, línea eco de luces de placas XIM56C, y chocaron contra un camión de marca Kenworth de placas YHK26, que cubría la vía La Loma-Mina de Drummond. El conductor resultó ileso. Ahora le damos una mirada a los casos de COVID-19 registrados en Valledupar durante la última semana. Estas son las cifras. RTA Noticias realizó una mirada retrospectiva a las cifras entregadas oficialmente por la Secretaría Departamental de Salud del Cesar sobre los casos positivos de coronavirus en Valledupar. El día que registró mayor número de resultados positivos fue el 10 de septiembre. La revisión de las cifras corresponde al periodo de septiembre 04 a septiembre 13 de 2020. El día 14 no se incluye porque hubo una falla en el sistema de transmisión de datos y solo se publicaron 13 muestras para todo el departamento. Así las cosas, los días con más casos positivos en Valledupar en el periodo analizado son el 10 de septiembre con 415 positivos, el 5 de septiembre con 404 y el 11 de septiembre con 401 resultados positivos. El 8 de septiembre fueron 380 pruebas positivas, el 13, 348 positivas y el 12 de septiembre 202 pruebas positivas. Al 14 de septiembre Valledupar reporta 11.745 casos positivos según la Secretaría Departamental de Salud. Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Protiga a tus hijos de las enfermedades y ponte al día con las vacunas. En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza tenemos el personal capacitado. Pregunta por la vacuna que corresponde a los menores de acuerdo a la edad. Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa. Prevenir depende de ti. Hospital Eduardo Redondo Daza. Alcaldía Municipal de Valledupar. Estamos poniendo orden. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupal. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. Corre y hazlo ya. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Definitivamente, mi llave, uno tiene que adelantársele a la baile. Si yo sé que no voy a poder llegar temprano a mi casa, ¿qué hago yo? Yo llamo a la maya y le digo, mami, estoy sano, no te preocupes, todo bien. Lo mismo te digo. Tienes que hacer así con el crédito brilla. Si tú sabes que este mes no vas a poder pagar la cuota, tú lo que tienes que hacer es llamar al 164 y pedir papaya para que te puedan financiar tu cuota y no quedes caído. Así puedes pagar con lo que tienes. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya los males de brilla te dieron la mano. Ahora, ponte bacano, eche, paga tu cuota y ponte a risa de papá. Te lo dice el Tiger. ¡Ajá! ¡Olimpica Estéreo! ¡La emisora más escuchada de Colombia! En Becerril, estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. En extrañas circunstancias fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en zona rural del municipio de Iquiriguaná, Cesar, siendo las 6 de la tarde del lunes 14 de septiembre. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó una inspección y levantamiento del cadáver que se encontraba en un lote ubicado en el corregimiento de la sierra. Indican las primeras versiones de las autoridades que a causa del estado de descomposición que presentaba el cadáver, no era posible identificar con claridad las heridas que habrían ocasionado su deceso. Vecinos del sector donde ocurrieron los hechos manifestaron que esta persona no era de la comunidad. La víctima era de tez morena, vestía una camiseta roja, boxer gris y tenía aproximadamente de 30 a 40 años de edad. El excandidato a la alcaldía Ernesto Orozco Durán realiza entregas de tapabocas en diferentes sectores del municipio para que los ciudadanos se protejan del coronavirus. El excandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, recibió un reconocimiento de la Cámara Junior Internacional, comúnmente conocida como JCI, por su campaña de donación de tapabocas a las personas vulnerables del municipio. La organización, conformada por jóvenes ciudadanos activos en todo el mundo, quienes viven, se comunican, actúan y crean impacto en las comunidades, exaltó al líder empresario en reconocimiento a su contribución de elementos de bioseguridad en el marco de la Donatón de Kids de Bioseguridad. Es de señalar que ya son miles los tapabocas que ha entregado Ernesto Orozco en sitios vulnerables de Valledupar, queriendo contribuir a la erradicación del virus COVID-19 debido a que amigos y empresas se han unido a su intención de ayuda en el municipio. Terminamos nuestra emisión de RTA Noticias, nos encanta que estén con nosotros siempre pendientes a través del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches. RTA Noticias